En las instalaciones de la Dirección General de la Policía Municipal, fueron reconocidos agentes de esta corporación, así como de la Policía Estatal Preventiva, por haber participado en la detención de hombres relacionados en homicidios. Nosotros consideramos que, más que una cuestión material, este reconocimiento para ellos les demuestra y deja claro, y es un testimonio para sus seres queridos, sus esposas, sus hijos, sus hermanos, sus familiares, que tienen un verdadero héroe dentro de las paredes de sus hogares, y para nosotros es un factor que no vamos a dejar de lado, y hasta el último momento de esta administración vamos a seguir fomentando y motivando. Los policías participaron en la detención de cuatro hombres la semana pasada, que presuntamente habían asesinado a varias personas por ajuste de cuentas entre narcomenudistas. Esto nos habla de que en lugar de estar con cierta rebelión, las corporaciones debemos reunirnos en beneficio de las comunidades, en particular de Tijuana. Para Frontera.info, con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jorge Valencia.